Pero si inauguró una refinería que no refina, rifó un avión sin rifarlo e inauguró un aeropuerto sin vuelos, lo de menos fue inaugurar una vía de acceso que hoy estuvo cerrada. Sí, hoy en Latinus tratamos de tomar la vía que inauguró ayer el presidente, pues para verificar los tres carriles de ida y tres de vuelta, los 14 kilómetros en nueve minutos, los 50 mil vehículos que dijo que le caben. Y lo que nos encontramos es que el acceso estaba cerrado. Había maquinaria pesada trabajando y no se podía pasar. Las obras continúan, hay labores de enmayado, colocación de banderas de contención, hay balizamiento, hay luminarias y encarpetado todavía en algunos puntos. El presidente inauguró otra vez una obra que no está terminada.